En cumplimiento a la estrategia de seguridad a través de la cual se trabaja para recuperar la tranquilidad de las familias zacatecanas, en una acción coordinada, elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva rescataron en el municipio de Fresnillo a una víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Luego de que se reportó la no localización de un joven de 18 años en el municipio de Fresnillo, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva iniciaron los actos de investigación que les permitieron detectar que se trataba de un posible caso de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Asimismo, se desplegó un operativo de búsqueda inmediato, el cual arrojó como resultado la localización del joven en un hotel de la cabecera municipal de Fresnillo. La víctima fue localizada en buen estado de salud y se encontraba en el interior de una de las habitaciones, siguiendo indicaciones vía telefónica. Los elementos policiales entablaron comunicación con los familiares de la víctima para regresarlo a su hogar y tras explicarles que se trataba de un secuestro virtual, se les asesoró para interponer la denuncia correspondiente. Con acciones como la descrita, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de seguir velando por la seguridad de las y los zacatecanos y trabajar de manera incansable hasta fortalecer el Estado de Derecho.